Vela, tengo algo que contarte. Lo sabía. ¿Por qué te pintan los labios de rojo? Es de chuparla. ¿De chupar qué? Chupar la sangre. Anda, ven que te voy a enseñar una cosa. Mira para acá. Ven aquí, Eva, para este momento. Yo no puedo correr tanto, ¿vale? Bueno, súbete a la piola, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Arriba. Vamos a volar. Vela. Dime. Te voy a contar un secreto. ¿La papa arrugada? No. Dime. Los vampiros, cuando les da la luz, atenta. ¿Sí? No se lo dije a nadie. Sí. Yo soy Ayose. Yo soy Cataiza. ¿Qué pasa? Yo soy Benéaro. El guanchi de Anaga. Huele a carne y fiesta. ¿Qué carne y fiesta? ¿Qué huele a puchero? Carne y fiesta. A mi vela nadie la paga. Pero qué clase de vampiro sin colmillos. Pero él no ve que me lo hacía arreglando. ¿Hay problema? Ricky Raka, 3 para 3, ¿equivocáis? Sí. ¡Esa es la de los witruli! Aquí no se puede jugar a fútbol. ¡Dime, viejo! ¡Vivo, tuve balón! ¡No, Carlos! ¡Vela! ¿Qué, Edward? ¡Vela! ¡Dime, Edward! ¡Vela! ¿Qué coño quieres, Edward? ¡No, que si quieres ver las papas! Las papas chineguas o King Edward, como yo, Edward. ¡Buenísimas! Ven pa' acá que te voy a hacer un potaje que vas a flipar. Edward, ¿pero qué estás diciendo, Edward? Deja las papas. Hoy no hay potaje. Hoy tengo la regla. Vas a ver tú. Hoy sí vas a chupar de verdad. Ven. Ven pa' acá, Edward. ¡Ay, Edward! ¡Qué rico, muchachos! ¡Edward! ¡Ay, cómo chorrea esto! ¡Ay, Edward! ¡Ay, Dios mío! ¡Edward! ¿Qué quitas ahora estás? ¿No paras o qué? ¡Edward, en una hora! ¡Me vas a quitar lo de cuatro días, Edward! ¡Te llevo tres litros! ¡Tres litros ya! ¡Ay, Edward! ¡Mi madre! ¡Fuerte elote! ¡Edward, Edward! ¡Ni herví, ¿no viste? ¡Ay, Edward! ¡Ah! ¡Ni la última cena es eso! ¡Ay, Dios! ¿Y este tropezón qué fue? ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ay, dime! ¡Espera, espera! ¡Un pelo, un pelo! ¡Eso es el hilo de la etapa, muchachos! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Quítate eso! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cuánto te quiero, bella! ¡Sí! ¡Yeyko! ¡Ven tú también! ¡No, no! ¡Yo soy Edward! ¡Me comen los celos con el yeyko este! ¡Oh, mi amor! ¡Vaya limpieza! ¿Me acabas de hacer? ¡Ay, Dios! ¡Qué augusto fuerte! ¡Es hartada, muchachos! ¡Uf! ¡Ay! ¡Lo que me iba a durar cuatro días me dura una hora nada más! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Tengo un ácido, muchacha! ¡Sí, mi vida! ¿Tiene un almas por ahí? ¡Mirame en el armarito! ¡Espera! ¡Mira! ¡Mejor! ¡Mejor que el almas! ¡Los celos me comen, yeyko! ¡Ah! ¡No, sí, no me mato! ¡Vale, siente, siente! ¡Ah! ¡Si no! ¡La leche de mi teta te viene bien también! ¡Ah! ¡Dómate, mi amor! ¡Dómate aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Dómate aquí! ¡Dómate aquí! ¡Dómate aquí! ¡Dómate aquí! ¡Dómate aquí! ¡Nadie sopla mi vela! ¡Ah! ¡Edward! ¿Notas la presencia de los bistroli? ¡Es un sueño, tranquilo! ¡Eh, no! ¡Joder, vela! ¿Qué comiste, Dios? Las judías, lo sabían. ¡Fugachinche! ¡Guarra! ¡Joder! ¿La caca esta? Ya yeyko está marcando su territorio. El cochino volvió a cagar aquí. ¡Yeyko! ¡Guarra! ¡Creo решo! ¡Suscríbete al canal!